Este programa es producido por la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo y los Programas en Derecho Corporativo de ESAN. LegalCast. Conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo, digital, administrativo y laboral, con destacados expertos del sector en el Perú. Buenas tardes amigos. El día de hoy me es grato presentar a una profesora de la Maestría de Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN, Ángela Flores, que es profesora de Obras por Impuestos y además es directora ejecutiva de Alafarte. El día de hoy vamos a hablar sobre la situación del sector salud, las posibilidades de mejora, temas relativos a medicamentos y bueno, antes de darle el pase a Ángela, quiero presentarme. Yo soy Francisco Barrón, soy profesor también de la Maestría de Finanzas y Derecho Corporativo y yo tengo a cargo el curso de Reestructuración de Empresas y Patrimonios. Ángela, bienvenida. Muchísimas gracias Francisco y muy buenas tardes, muy contenta de poder participar en este podcast. Gracias Ángela. Un primer tema que quería conversar contigo y para que aclares a todos nuestros oyentes de este podcast es que nos cuentes un poco cómo el Perú se va desenvolviendo todo este tema del acceso a la cobertura de los medicamentos y vacunas y cómo esto en comparación con los otros países. Es un tema que está en este momento en la conversación del día a día de todos los peruanos y queríamos saber cuál era, cómo podías tú ilustrarnos al respecto. De acuerdo Francisco, el sistema de salud peruano es un sistema bastante fragmentado en el sentido de que tenemos dentro de un gran Ministerio de Salud una fragmentación presupuestal. Si bien es cierto, el Ministerio de Salud tiene la rectoría normativa y política de decretar las normas y darle la sostenibilidad al marco regulatorio vigente, hay fragmentaciones de tipo institucional, presupuestarias, inclusive del tipo de cobertura, ¿no? La mitad de la población peruana, sobre todo la más pobre, el 50% de los peruanos tiene una atención en el Ministerio de Salud, casi un 34% de peruanos en el Salud, una fracción mucho menor en las Fuerzas Armadas y las Sanidades de la Policía también, y el resto de la población, que es menos del 14%, se atiende en el sector privado. Ya en una brecha muy chiquita, que se ha corregido últimamente con la ley y también los decretos del marco de aseguramiento universal, donde una fracción menor que no tenía acceso a cobertura de salud, ya con estas disposiciones de aseguramiento universal en el CIS, todo peruano tendría acceso a una cobertura menos básica, ¿no? Esta fragmentación, claramente a nivel de la adquisición de insumos, y hablemos hoy en particular de medicamentos, significa que existe justamente ese tipo de distorsiones o fragmentaciones en la adquisición en cada una de estas entidades, porque si bien se habla de llegar a tener compras centralizadas en conjunto, aún se siguen viendo adquisiciones públicas en el marco de subsistemas, ¿no? Dado que también los presupuestos, digamos, no son únicos, sino también están fragmentados. Y esto trae como consecuencia que en los medicamentos, que tienen también características distintas en cuanto a los medicamentos recurrentes, llamémoslos paracetamoles, ¿no? Los hemitrofenos, los que son meramente esenciales. Hay otro tipo de medicamentos en el otro extremo que son mucho más complejos, como los productos biológicos, dentro de los biológicos se encuentran las vacunas, y estos productos son recursos estratégicos, ¿ya? Pero tú, como habrás visto, y me interrumpes en cualquier momento, son disímiles, un paracetamoles muy distinto, una vacuna, los mecanismos de compra son bastante parecidos. Entonces, no hay una diferencia en cuanto a utilizar mecanismos de compra innovadores para poder traer quizás más rápido algunos tipos de medicamentos. Nos regimos bajo la Ley General de Marco de Contrataciones del Estado, muchos de los medicamentos se adquieren por subasta inversa en las compras públicas. Las vacunas, en general, se adquieren bajo el fondo rotatorio de la OPS, bajo el cargo del Estado peruano. Pero en este caso particular pandémico, claramente hemos visto que las vacunas COVID se están adquiriendo a través de los contratos de proveedor a Estado de manera directa, ¿no? previamente a acuerdos de gobierno a gobierno, prácticamente. Entonces, esto... En este tema, Ángela, es importante también tener en cuenta este tipo de relaciones que tienen las empresas, que son las innovadoras y que están sacando las vacunas, con los gobiernos en la medida que, digamos, es un bien que todavía es escaso para toda la población, y eso con la posibilidad de que los privados hagan algún tipo de importación o de comercialización, ¿no? No sé si dentro de esto hay alguna prohibición o hay algún tipo de condicionamiento para que esto pueda operar. Aquí nos estamos rigiendo bajo la... Una ley, la 30.091, si no me equivoco, que salió aprobada en diciembre, en la cual establece que se aprobará un registro sanitario condicional. Este registro sanitario condicional, Francisco, se aprueba luego mediante un reglamento, ¿ok? Que autoriza la distribución, la comercialización y la adquisición del dueño, en este caso representante del registro sanitario condicional, el que lo solicita. Por ejemplo, una compañía que ya generó un acuerdo en Perú ya tiene un registro sanitario condicional aprobado por la autoridad sanitaria, y según eso podría traer eventualmente, según esta norma, vacunas de manera directa. Adquiriendo de manera directa, vas tomando en cuenta, ojo, todas las responsabilidades que conllevan el hecho de tener un registro sanitario condicional, ¿no? Así es como están llegando vacunas, por ejemplo, la de Pfizer es una de las que tiene ya el registro sanitario condicional autorizado por la de Pfizer. Obviamente, en el año... Este año y el año pasado, que son años pandémicos, la complejidad de la distribución y de la oferta global es clarísima, y los laboratorios lo que están optando por hacer es hacer que los contratos, digamos, con los gobiernos se cumplan, y que los acuerdos iniciales, prioritarios, sobre todo para las fases más vulnerables, que son los médicos funcionarios de primera línea personal de salud, sean cumplidos solamente bajo los acuerdos de las compañías. O sea, no están comprometiendo ventas, en este caso a privados, sino directamente hacia el Estado. Estoy hablando de un año, obviamente, donde la oferta sigue siendo escasa, muchas de las compañías unen esfuerzos para poder apalancar mayor capacidad de producción, porque, ojo, hay dosis de vacunas a nivel global, donde las plantas normalmente también tienen que cumplir suministro, que son las vacunas no COVID. La neumonía, la rubiola, la difteria, la polio. Entonces, eso no es que se haya borrado a la planta de producción, sino que sobre esa capacidad instalada se tienen que generar más capacidad instalada para poder, obviamente, fabricar a nivel global las vacunas COVID. Entonces, ahí es donde los Estados, claramente, están trabajando muy duro para poder estar siempre adelante, ¿no? Y esa es la recomendación, pues, que yo ya en lo personal, y aquí habla Ángela Flores, haría para que los países, cada país, priorice justamente la generación de más acuerdos para poder priorizar la disminución de la carga labial y los contagios a través de la vacuna en beneficio de su población, ¿no? Que es lo prioritario en estas circunstancias de salud pública, la prioridad, el centro, el debate, de cualquier debate, no debe ser entre el público y el público, sino el paciente, en este caso, el ciudadano. Es lo que primarían, en este caso, atendiendo a tu consulta, ¿no? Y me lleva a decirte que también esas fragmentaciones existentes en nuestro país nos llevan a tener un acceso a innovación reflejado, pues, en esta pandemia muy lejano. En comparación con países OSD, el Perú solamente cubre el 10% de lo que cubre un país OSD. Y estoy hablando ya de países desde Suiza, y en comparación con Chile y Colombia, países vecinos, Portugal, Nueva Zelandia, México. El Perú solamente está coberturando, en este caso, muy poco de medicamentos en general, medicamentos altamente complejos que atienden patologías muy importantes y complejas y catastróficas, como el cáncer y las enfermedades raras y huérfanas, que en situación de pandemia se han venido agravando la situación de los pacientes de estas enfermedades. Una cifra que soltó apoyo el año pasado fue que el deceso de muertes proyectado, pero inclusive creo que se quedó corto en la proyección, fue casi 11.000 muertes adicionales del año 2019, que son muertes no COVID, no relacionadas al COVID, relacionadas a la interrupción de las cadenas de suministro, la interrupción de tratamientos, la cancelación de consultas, porque al tener cuarentena tampoco pueden transitar y tampoco pueden tener facilidades de tránsito para poder ir a un establecimiento de salud. Por ende, tú tienes un impacto en el sector privado de casi 70% de reducción de consulta y en el público, por ahí, el 50% dependiendo de la patología. Entonces, todo esto ha conllevado un impacto mucho más dramático en pacientes no COVID que claramente no estamos visibilizando, digamos, la ciudadanía en común, porque estamos viviendo en la realidad COVID solamente. Claro. Y esta pandemia en realidad ha desnudado dos grandes defectos de nuestro sistema de salud, ¿no? Uno es la fragilidad de los sistemas de atención, ¿no? A pesar de haber sido un país que en los últimos años ahorramos mucho, no pudimos poner todo eso a disposición a través de un sistema de salud público unificado sin dejar de lado, o sea, el importante apoyo que cumple el sector privado, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, todo el tema de barreras y regulaciones que existen para, digamos, no solo para el sistema de salud en general, sino para los medicamentos en particular. Entonces, yo quería empezar primero por la última pregunta, ¿no? Es, hablemos un poco de qué es, cuáles son las barreras que actualmente hay respecto del acceso a las medicinas para la población. Y luego de eso, vemos cómo podemos componer el mundo de la salud en el Perú. De acuerdo. Una de las características, ¿no?, del derecho es que existen las normas como herramientas para que se utilicen, ¿verdad?, y se implementen correctamente. Hay una barrera que, a ver, yo creo que es un tema que todos sufrimos de alguna manera en este tipo de institucionalidad tan fragmentada, que es la barrera del tiempo. Tú sabes que no existe silencio administrativo positivo para que la autoridad pueda autorizar un registro sanitario, o sea, se toman su tiempo. Y la Ley General de Medicamentos establece que los tiempos para autorizar un registro sanitario, que es el primer paso, Francisco, para que un medicamento pueda llegar al país, ya, tanto al público como al privado. O sea, aquí estamos todos esperando, ¿no? El paciente privado con su EPS que puede ir a su clínica, que puede tratarse, y el paciente público que tiene que atender y está también desesperado por tener una cama en algún establecimiento de salud. Y ambos tipos de pacientes, en este caso, tienen un tiempo de espera importante, que es el primer paso, que es el tiempo de registro. En Perú, la ley establece que en general para los medicamentos se debe cumplir 12 meses. Y en biológicos, ¿ok? Estamos hablando de medicamentos más complejos. Hay un reglamento que te habilita una recomendación que deberías aprobarlo en 120 días. Asumiendo que ya se aprobaron en países donde se les denomina alta vigilancia sanitaria, que tienen autoridades regulatorias muchísimo más fuertes, sólidas, con más evidencia, más recursos, etc. Como la FDA en Estados Unidos y la EMA en Europa, ¿no? Y los tiempos en Perú, en un estudio que sacó a ITUV, una consultora bastante importante a nivel internacional, sacó que para Perú los picos eran mayores a 24 meses. Inclusive, el tiempo promedio, mayor a 24 meses. Inclusive con picos de 36 meses. ¿Y esto qué significa? Pues que la primera barrera es el tiempo. Podemos esperar como peruanos, solamente en la parte de registro, falta la parte de la compra, de la inclusión, si lo incluye o no, la cobertura o no. Pero ese tiempo impacto es importantísimo porque te impacta a nivel general de cualquier ciudadano. Y el ente responsable de estos tiempos pues es la DGEMIC, la autoridad sanitaria, que ahora todo el mundo obviamente conoce a raíz de, creo yo, las vacunas, donde claramente ahí podemos tener múltiples opciones de mejora, pero una de ellas es cumplir los plazos. O sea, es implementar lo que la norma dice y creo que para eso hay que hablar qué es lo que está pasando, ¿no? Y ver quizás factores de institucionalidad, factores ya de estructura organizacional, factores de autonomía, ya factores quizás ajenos a la misma norma, porque las normas están y muy claras. Es más, ¿Capacitación, crees tú? También, obviamente, permanente capacitación de recursos humanos siempre va a ser bien vista en cualquier institución o organismo regulador. Y DGEMIC no es un organismo regulador con una estructura organizacional como PD, como Indecopio o SUNAT, por ejemplo. Es un organismo regulador que no tiene la ley, no se rige por la ley de regulación de organismos reguladores, sino que depende directamente del MINDS. Es como una oficina, una dirección adicional del MINDS. Entonces, ahí está, creo, que la primera, yo le diría ya ahorita, falla estructural o posibilidad de reforma estructural para poder brindar mayores opciones de autonomía a la DGEMIC, de gobierno deportivo, de recursos, obviamente, para que puedan tener mayores indicadores de productividad en beneficio de los ciudadanos. Y cumplir, pues, con estos primeros pasos que son tan importantes para todos. y que luego ya pase, una vez se obtengan los registros sanitarios en tiempos predecibles, podamos llevar a cerrar las brechas en los siguientes pasos, ¿no? Que es, por ejemplo, la cobertura, la cobertura de un medicamento oncológico en el país luego de haber sido aprobado por el FDA, Francisco, nosotros los peruanos no hemos, nosotros hemos hecho un cálculo, ¿ya? en apoyo, con apoyo consultoría, donde el peruano, por ser peruano, espera más de una década por medio, me estoy quedando corta en décadas, porque son más de 12 años en algunos casos, son 18 en otros, para poder tener acceso a un medicamento innovador. Innovador, llámese la nueva tecnología que te va, va a tener algún impacto muy importante en la evolución de la enfermedad. Entonces, claro, nosotros habremos escuchado múltiples personas tienen que acceder a un viaje al extranjero para operarse, para poder acceder a medicamentos, inclusive en dispositivos médicos, a prótesis que no existen en nuestros países, en algunos casos especiales, o dispositivos médicos que todavía no llegan al Perú. Entonces, ese conjunto de barreras de acceso claramente colisionan con un entorno social donde el ciudadano busca siempre tener una cobertura positiva, reducir su gasto de bolsillo, y obviamente acceder a un servicio de salud óptimo, al menos para que le den su receta completa, no llegar a cruzar la pista y tener que obtenerla de un privado, inclusive de viaje, o en el peor de los casos por internet donde hay mucho comercio ilegal identificado de medicamentos en internet, en redes sociales. que no están regulados. Una pregunta, Ángela, a mí me llama la atención porque, digamos, yo desde el punto de vista de un privado, me pongo a pensar si yo tengo ya medicamentos que han sido probados en el país de origen, ya tienen una protección de la patente, ya cuentan con una autorización de la FDA o de la autoridad europea, o sea, ¿qué es el valor añadido que le pone la autoridad regulatoria en el Perú para que more tanto? O sea, ¿no bastaría una homologación? Hay un término, quizás homologación puede ser un término adecuado y también aceptado por la autoridad, hay un término que incluso la OPS, la Organización Panamericana de la Salud le ha sugerido a las distintas, los distintos entes reguladores de América Latina, que es el famoso Reliance, significa confía, homologa ciertas partes de los expedientes, que a ver, no es un documento de 10 páginas, son un expediente de una molécula biológica, son expedientes de 200.000 o 300.000 páginas. Entonces, ahí lo que dice la OPS es, oiga, autoridad sanitaria de un país donde puedes confiar, en lo que ya ha revisado la FDA, la EMA, y poder obviamente tener procesos mucho más expeditos, concentrándote en los puntos críticos, que son, hay una matriz especial con metodologías explícitas, donde, claro, cada país es soberano en decidir qué puntos críticos quiere para su población y determinar según el nivel epidemiológico del país, etcétera, pero son puntos críticos. Entonces, no debería tomar el tiempo que se está tomando si es que también invirtieran en recursos humanos, la cantidad de gente que posibilitada, capacitada para poder atender a este tipo de demandas regulatorias. Entonces, sí, efectivamente puede ser una homologación en algunos puntos críticos del expediente, armonización regulatoria, es otro término que he visto que se está utilizando mucho en mesas internacionales como Alianza del Pacífico o APEC, llegar a tener en verdad una armonización regulatoria donde ya las autoridades de Latinoamérica estén al mismo nivel, Perú todavía no está al mismo nivel de Chile o de Brasil o de Colombia, todavía necesita subir algunos escalones más con la calificación que da la OPS para que IGEMIL sea una autoridad regulatoria con calificación nivel 3. Todavía eso aún falta. Entonces, como te explico, estamos con una oportunidad enorme de poder realizar también cambios estructurales importantes en beneficio de los ciudadanos. Claro, y bueno, tú sabes que el tiempo es un tirano en este tipo de cosas, pero quería hacerte una última pregunta y es ¿cómo visualizas tú el mediano plazo? ¿Qué esperas tú para el mercado de, digamos, el sector salud y el mercado de medicamentos pasada toda esta emergencia? ¿Qué podemos esperar de acá a cinco años? Yo espero que en primer lugar exista mayor financiamiento al sector salud. Perú solamente invierte 5.5% del gasto en PBI versus 8%, que es un país de promedio en Latinoamérica y que use bien esos fondos. O sea, que no se devuelva al final del año los recursos públicos al Ministerio de Economía porque faltó ejecución. Eso no debe volver a pasar, eso no debe seguir pasando. Y por otro lado, que existan justamente también la visibilidad de que el sector privado puede complementar el trabajo del Estado de manera ordenada, con competencia, porque justamente estamos en un país fragmentado en el sistema de salud y donde los ciudadanos obviamente ahora priorizan mucho más que antes a raíz de la pandemia el estado de salud de ellos mismos y de sus familias. Así que esperaría al menos, Francisco, que en el tema de recursos se orienten bien, se capaciten a las regiones para que sepan gastar su presupuesto, invertir en realidad su presupuesto de manera coherente y que sean, que los midamos los ciudadanos con indicadores sanitarios. Ese es el examen que le tomaría cualquier ministro de salud. No cuánto ejecutó o cuánto ahorró, cuánto sanó, cuántos preservamos un estilo de vida saludable, indicadores de salud pública, no cuánto ahorré, porque puedo comprar lo más barato, pero si no me sirve para sender a la gente, en verdad, perdí la opción del dinero, ¿no? El recurso. Efectivamente, Ángela. En realidad, bueno, como siempre, es un gusto conversar contigo, ¿no? Queridos amigos, ha sido Ángela Flores, directora ejecutiva de Alafarte, y bueno, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Saludos a todos los oyentes también. Un gusto. Legal Cast. Conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo, digital, administrativo y laboral con destacados expertos del sector en el Perú.